A los asistentes de la feria los invito a la zona de radier de vivienda industrializada para que puedan ver la extracción de un testigo que se está realizando con una broca de 2 pulgadas. Podrán ver el espesor real que tiene este radier y que no cuenta con ningún tipo de enferradura, que solamente se utilizó un hormigón con fibra en contramedida de utilizar una malla ACMA o una malla electrosoldada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.